De conformidad con el artículo 145 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, le indico a la señora Ministra de Relaciones Exteriores, EPSI Campbell Park, que proceda a ingresar al plenario de la Asamblea Legislativa. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, señora Ministra. Le indico que usted ingresa al plenario de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 145 de la Constitución Política, que indica lo siguiente, los ministros de gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa y deberán hacerlo cuando ésta así lo disponga. Entonces, para escuchar su intervención, puede proceder a ubicarse en el podio y dar inicio cuando usted considere oportuno su intervención. Señora Presidenta, señores diputados y diputadas costarricenses, he dedicado toda mi vida a defender los derechos de los demás, a levantar la voz por los que callan, por los que tienen miedo, por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen voz. Mi voz ha sido la voz de esas mujeres que han luchado en silencio por construir sociedades justas e inclusivas, donde no existe espacio para la discriminación. Mi voz ha sido la voz de esos y esas jóvenes que han dado hasta su vida por defender sus derechos, para que todos y todas, todos los días, todas las horas, tengan sus derechos humanos. El silencio nunca ha sido mi aliado, porque he entendido el poder de mi voz, es hablar con firmeza por lo que creo, por lo que defiendo y por lo que lucho desde hace más de 30 años, por transformar este país en un lugar donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. He sido maestra de escuela, activista de los derechos humanos, consultora de organismos internacionales, profesora universitaria, diputada, y en este momento sirvo a mi país como vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores. Soy la primera mujer afrodescendiente que ocupa la vicepresidencia en todo el continente americano y he sido la primera mujer canciller de la República de Costa Rica y eso no es tarea sencilla. He trabajado sin descanso por demostrar que las mujeres somos tan aptas como los hombres para ocupar los puestos que históricamente hemos sido relegadas. He trabajado sin descanso para que de una vez por todas se acaben las noticias de que una mujer es la primera en algo. Porque ya han pasado 21 siglos y ese tiempo es suficiente para entender que la capacidad no le determina el sexo, ni el color de la piel, ni las características físicas, ni las identidades. Cuando inicié en la política, mi vida en la política, lo hice con la convicción de devolverle a mi país lo mucho que me ha dado. Encontré un espacio donde la transparencia, la ética y la rendición de cuentas son considerados vitales para el ejercicio de la función pública. Principios que he defendido toda mi vida. Por eso me presento hoy ante ustedes, ante el primer poder de la República. Acudí a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de esta Asamblea Legislativa para explicar con documentos en mano los criterios técnicos y legales imperantes. Sobre los cuales se fundamentaron dos de los nombramientos realizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y que recientemente han sido cuestionados. Es necesario aclarar que ambas designaciones son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. En mi condición de Ministra de Relaciones Exteriores y Culto, trasladé las propuestas de nombramientos al Departamento de Recursos Humanos, quienes finalmente validaron el cumplimiento de los recursos técnicos y legales. Lo único que hice fue trasladar los nombres para que Recursos Humanos validaran el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales. Primer paso. Posteriormente pasaron por el filtro de legalidad de la Dirección Jurídica de la Cancillería. Luego, el Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial examinó aspectos de forma y fondo y además los nombramientos fueron finalmente revisados por el Grupo de Asesoría Legal Presidencial, en donde se vuelven a examinar todos los aspectos de legalidad de conformidad con la legislación imperante. En ninguna de las etapas debo, como Ministra, emitir criterio jurídico o técnico sobre el nombramiento respectivo. Como puede verse, estos nombramientos serían legalmente imposibles de realizarse sin el criterio afirmativo de la asesoría jurídica presidencial y el control de legalidad respectivo. Los nombramientos en cuestión recibieron las aprobaciones jurídicas y técnicas de los órganos competentes, constatando la legalidad de los mismos. Por ello, fueron firmados por el Presidente de la República y por esta Ministra en mi condición de Canciller. Por todo lo anterior, debo rechazar tajantemente que yo impusiera algún criterio o costumbre contra Leyem para forzar dos nombramientos en puestos de dirección de Cancillería. El lunes 3 de diciembre, después de una opinión jurídica emitida por la Procuraduría y solicitada por la diputada Niño, solicité a todos los directores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto poner sus cargos a disposición, ya anuncié que enviaría la consulta a la Procuraduría General de la República para aclarar de una vez por todas esta situación. El viernes 7 de diciembre, recibimos un criterio vinculante de la Procuraduría General de la República, el cual acaté respetuosamente y giré las instrucciones precisas para que todas las designaciones se realizaran apegadas a este dictamen. Como consecuencia directa, anuncié la convocatoria de un concurso interno para la elección de los cargos de dirección y dirección alterna de la Cancillería. Siempre he actuado de buena fe y con respeto y restricto a los criterios jurídicos imperantes en cada momento. Señoras y señores diputados, nuestro país enfrenta grandes desafíos a lo interno, pero también grandes oportunidades que no deben desaprovecharse en el exterior. La Costa Rica del Bicentenario demanda una política exterior sólida que brinde cimientos para la construcción del desarrollo nacional, así como el fortalecimiento y profundización del liderazgo de Costa Rica en el escenario internacional. Como ministra de Relaciones Exteriores y Culto, impulsé el decreto ejecutivo donde se plazman los principales ejes estratégicos de la política exterior costarricense. Diplomacia económica y comercial, la diplomacia de la innovación, el conocimiento y el conocimiento, la diplomacia ambiental y del cambio climático, la diplomacia de la inclusión social, la diplomacia de la democracia, la transparencia y lucha contra la corrupción, la diplomacia del gobierno del Bicentenario y en la diplomacia de la inclusión incluimos los temas relativos a la cultura y a la paridad de género. La defensa y la promoción, protección de los derechos humanos ha sido un punto medular de nuestra política exterior. Por ello, hemos levantado la voz ante la crisis que enfrenta Venezuela y Nicaragua y los efectos directos que repercuten en Costa Rica. Hemos sostenido que Costa Rica no puede llevar sola la carga ante un aumento de migraciones producto de la situación sociopolítica que se vive en Nicaragua. Señoras y señores diputados, esta mañana el Presidente de la República presentó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública que plantea metas de crecimiento del PIB, la reducción de la pobreza, el desempleo y las emisiones de dióxido de carbono. Es una hoja de ruta que contempla además más de 270 programas y proyectos de inversión pública, entre ellos el desarrollo del tren eléctrico de pasajeros, un tren eléctrico de carga limón, la ampliación de la ruta 32 y 27, la finalización de tres hospitales. Esto debe llevarnos a mover los indicadores del desarrollo para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y así contribuir con un desarrollo inclusivo. Y ese ha sido mi compromiso con el señor Presidente y con las y los costarricenses. Señoras y señores, el que quiere el bien para el país debe entender que la gobernabilidad está por encima de lo que exige muchísimos sacrificios. Mi compromiso con Costa Rica me hace entender que necesitamos volver a los temas reales, a los debates de fondo, a buscar soluciones a los problemas que enfrentan a diario las y los costarricenses. Esta mañana comuniqué al Presidente de la República mi decisión de renunciar a mi cargo de Ministra de Relaciones Exteriores y Culto. He entendido muy bien que mi responsabilidad con este país trasciende estar al frente de una cartera. Por ello, continuaré trabajando fuertemente para lograr los niveles de desarrollo que este país se merece desde mi despacho de la primera vicepresidencia de la República de Costa Rica. Reitero mi compromiso con el proyecto político de la Administración Alvarado Quesada y agradezco profundamente la confianza reiterada y las reiteradas muestras de apoyo de nuestro señor Presidente. La celebración del Bicentenario como Nación Soberana nos ofrece la oportunidad de reafirmar que los nuevos tiempos serán tiempos de sociedades más integradas, más justas, más equitativas, más respetuosas, con nuestro entorno natural y mucho más solidarias. Estoy segura que la generación de la gente más joven, la que he llamado la Generación de la Luz, aquilatará los mejores resultados de las generaciones pasadas para construir una Costa Rica en donde no exista espacio para la exclusión, para la discriminación y en donde todas las personas tengamos las condiciones para ser felices. Por esa gente joven, por las decenas de miles de mujeres en este país y fuera del país, es que una vez más, digo presente para contribuir con un futuro próspero. Muchísimas gracias, señoras y señores diputados. Les solicito entonces a las y los diputados, por favor, ponerse de pie. Y a la señora ministra, muchas gracias por la visita. Gracias. Por favor, tomar asiento. Gracias.